El Carnaval de Mérida 2023, la fiesta de la ciudad, regresa con más fuerza fusionado con un festival musical con grandes artistas de distintos géneros. Domingo 4 de febrero, coronación de reyes personas mayores y reyes con discapacidad. En Pabellón Carnaval, la reina del género tropical, Margarita, la diosa de la cumbia. Sábado 11 de febrero, coronación de los reyes del Carnaval de Mérida en Pabellón Carnaval, la estrella pop más importante de Latinoamérica. Gloria Trevi. Viernes 17 de febrero, escenario Mérida en Ciudad Carnaval. Disfrutaremos de Electric Carnival Night, con DJs de fama internacional. Sábado 18 de febrero, Centro de Espectáculos Montejo en Ciudad Carnaval. Reggaeton Fest, con representantes del género. Domingo 19 de febrero, escenario Mérida en Ciudad Carnaval. Actriz, cantante, presentadora mexicana, protagonista de la serie Soy Luna. ¡Carol Sevilla! Cantautor nominado al Grammy Latino en el género regional mexicano, Joss Favela. ¡Joss Favela! Y la presentación estelar del talento y la belleza de... ¡Belinda! Martes 21 de febrero, escenario Mérida en Ciudad Carnaval. Todos a bailar al ritmo de... ¡Los Superlamas! ¡Los Superlamas! Con más de 25 años de trayectoria, la fiesta continúa con... ¡Grupo Cañaveral! Y para cerrar con broche de oro, el cantante sensacional de regional mexicano... ¡Eden Muñoz! ¡Eden Muñoz! Una sacudida y puro pa' delante... ¡Qué oportunidades todavía hay! Te esperamos en el Carnaval de Mérida 2023, la fiesta de la ciudad. Del 15 al 22 de febrero, en Ciudad Carnaval, recinto ferial Ixvacuil. Un saludo de los alumnos ¡Eden Muñoz! ¡Te esperamos! ¡Bueno, te esperamos! ¡Grupo Cañaveral! ¡Belinda!